Música Extraño tanto mi mente siempre está Un día sin verte se me hace una eternidad Estoy ansioso por mirarte una vez más Que estemos juntos y no separarnos ya Porque sin ti todo es tan triste para mi Nada motiva a mi existir Porque sin ti no soy feliz Ese amor que yo aunque quisiera no le puedo dar Es tanto el amor y el cariño que siento por ella Que sufre el pensar que algo malo le pueda pasar Por eso te pido Dios mío siempre la proteja Y llégala por un camino que no haya maldad Música Parece que en mis desvelos todas esas cosas las vuelvo a vivir Música No naciste para mi de eso consciente estoy Mas no quiero aceptar Música Muy tarde te conocí Pero aún así me niego a ver la realidad Música Y aunque sea un imposible Este amor que siento jamás morirá Y aunque tú no te des cuenta En mi pensamiento siempre vivirás Música Música Te quiero decir así Gracias por hacerme tan feliz Gracias por poder confiar en ti Nuevamente renació mi vida La esperanza ya perdida El de que te conocí Cada día que veo salir el sol Tengo ahora una nueva ilusión Porque tú has traído la alegría Cuando estaba en agonía Y a mi pobre corazón Música Y me llamaste papá Donde ha quedado mi niña Que en mis brazos abullé Que en mis brazos abullé Y que al ver por destrimer Mi corazón le entregué Solo quedaron recuerdos Todo el tiempo se elevó Todo el tiempo se elevó Porque mi lindo capullo Hoy se ha convertido en flor Música Oye Manolo Ahí te hablan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy hombre comprobado Que se salga del clóset Que se salga del clóset Pedrito Que se salga del clóset José Que se salga del clóset Fernando Que se salga del clóset Manuel Que se salgan los que están sentados También los que se encuentran de pie Que se salga ya tanto tapado También a los que no alcanzo a ver Música Toditas esas cosas Mi amor yo quiero decirte Que siempre te voy a amar Música Que lindo es tu nombre Claudia Y que inmensa es tu belleza De los pies a la cabeza Eres hermosa en verdad Música Que lindo es tu nombre Claudia A mi Dios agradecido Por ponerte en mi camino Las gracias le he dado ya Música El tamaño poco importa Cuando hay tanta inteligencia El Chapo lo demostró Aunque poco fue a la escuela Él con su llave maestra Él con su llave maestra Supo abrir todas las puertas Música Su gran poder se extendió Por los cinco continentes Por todo el mundo viajó Para controlar su gente Y siempre con gran valor Y siempre con gran valor Al peligro le hizo frente Música Dorotea es la dueña de mi vida Dorotea es la dueña de mi amor Sus ojitos Sus ojitos son como deliceros Que han sabido conquistar mi corazón Si la dejo de mirar yo me muero Yo no sé lo que Dorotea me dio Y con ese caminar tan calencioso Ha logrado que pierda la razón Dorotea, Dorotea de mi vida Dorotea, Dorotea de mi amor Yo no sé lo que has hecho con mi vida Pero has hecho que pierda la razón Sabes bien lo que por ti lo siento Como a ti no he querido a nadie más Y si sabes que por te estoy sufriendo Tu cariño ¿Por qué no me lo das? Me dijo yo no puedo ser tu amor Es imposible nuestra relación Olvídame y razona por favor Lo nuestro es una equivocación Lo entiendo pero no mi corazón Te merece encontrar solución Es tan insoportable mi dolor Que pronto, pronto moriré de amor Me invada el dolor ¿Por qué no quisiste saber más de mí? Olvidaste mi amor Sin embargo yo Te recuerdo siempre con cada latido de mi corazón Quisiera escuchar Tu voz un instante Y que me dijeras que un día volverás Si tú ya no estás Si tú ya no estás Me muero por verte maldigo mi suerte Si tú ya no estás Si tú ya no estás Si tú ya no estás Me muero por verte-me Si tú ya no estás Si tú ya no estás Me muero por verte maldigo mi amor Me muero por verte maldigo mi dolor